Solamente esas tristezas son para albañiles que no son albañiles, los albañiles normales no tienen esas tristezas Que no les estamos haciendo el cuento, dice el ingeniero, arquitecto y carpintero Dicen que a algunos les da diarrea del miedo, vágidos y todo, no, que vágidos, que no, que vágidos Si no quiero vomitar aquí, imagínense aquí, así igual, no, es que no, a veces Por eso no voy a tener unos nervios porque luego le dan vágidos y entonces sí, que vergüenza aquí Aquí, en frente de todos ustedes, qué pena, tendría que borrar todo ese cacho, me lo estoy aquí, vomitando Aquí nos gastamos prácticamente casi todos los alambres que habíamos cortado, pero esta cortamos más, ni se preocupen por eso Aquí lo importante es que le hemos dedicado dos horas a hacer esta marquesina, pero ya la concluimos Bueno, y después de concluirla, ¿qué? ¿Ya la colamos? No, todavía no, nos falta Cuántos meses llevamos en esta losa, no sabemos, pero los que sean, se tienen que hacer, al final de cuentas, y tienen que quedar bien Porque si no queda bien, entonces sería un gran peligro Cuidado maestro Genio, miren nomás qué hermoso está esto Vamos a ver porque ya está nuestro famosísimo carpintero revisando, tenemos la supervisión Y él jamás en la vida se va a dejar que le vayamos a dar gato por liebre Observemos esta famosísima marquesina inventada Aquí todo se inventa, que resulte, vamos a dar la fuerza Cuidado, ¿qué es lo que está pasando aquí? Muchas personas han dicho que vas muy atrasado, y tienen razón Pero atrasado, no significa que vayas mal, vamos a ver Si vas bien, no importa que vayas atrasado, ahí está la manguera Falta todavía poner la chalupa, falta poner muchas cosas Esa chalupa es para la instalación de los cables, para la iluminación Explícanos bien Las de arriba se van metiendo Se doblan y se meten, y así es como lo estamos haciendo Y las de abajo simplemente nada más Se van doblando Las de abajo se doblan nada más, y las de arriba se tienen que primero doblar Y luego meterse Sin que estén amarradas de ningún lado Eso es verdad, todo el mundo tiene su técnica Los maestros, lo más seguro que trabajen De una manera mucho, muy diferente Como no lo dijo el maestro Genio, que él trabaja diferente Y tiene razón, aquí lo que se está haciendo es inventar Otra vez, el que no sabe tiene que inventar Ni modo, no queda otra más que inventar y tragarse su propia medicina Vamos a ver que hacemos, vamos a ver que hacemos Hay que terminar estas dobladas de acá De una vez, vamos a hablar bastantes Aunque sea vamos a ver unas cinco Cinco Para que se vea que, esto no es tan difícil Pero si muy tardado Aquí está otro Dos Y si uno lo hace rápido Es porque tiene práctica Los maestros esos lo hacen bien rápido Y los que lo hacemos lentos Porque no tenemos práctica Porque no somos maestros Cuidado porque no podemos ir de cabeza Aquí se puede ir uno de cabeza Para que lado Este va para arriba Los de abajo Los de abajo Los pisamos y los doblamos Pisado y doblado Porque esto Se requiere, ay se me olvidó la faja Vamos por la faja Porque esto sin faja no más no Cuidado Bueno, ya traigo la faja muchachos Porque no me habían dicho Recuerden que a mi todo se me olvida Un momento, pero no vimos como lo hiciste bien Así que vas a tener que hacer otras cinco por lo menos Voy a hacer otras cinco Ahora con la faja, miren Para irme rápido Voy a doblar primero todas las de abajo Porque el que voy a agarre vuelo Si todos las vamos a doblar de una vez Una Ah, estas van sin Estas de abajo van sin grifas Acuérdense nos vamos rápido Miren, sin grifas y rápido Y cuida con caerse No, primeramente digo que no Dos La que sigue Esta también es de abajo Tres Aquí va otra Cuatro Y cinco Ahí está Bueno Que más Las de arriba Ah Y acá falta una de abajo Ahora si estamos en serio Ya casi listos No, que casi listos Ay Dios dirá muchachos Ay Dios dirá Ahora si las que van Por arriba Que se tiene que meter la grifonga Aquí es un poquito más tardado esto Pero Pero no se tiene que hacer Mi amor que no Así le hacen los albañiditos Todos los días Todos los días de arriba Son unos grandes héroes Porque trabajan para su familia Todos los albañiditos trabajan para llevar su Su dinerito a su casita Ya casi está todo Es la única Nomás hay una Y la otra chiquita de ahí abajo Ah pues ya grabamos todo miren Queriendo o no Ahí está Bueno Esa Este Este video Y calma porque ya vas bien atrasado Ya esta va a ser noche y el vecino ya está listo ahí Vas a tener que trabajar de noche Sí porque Algunos maestros han dicho que esto ya va demasiado atrasado y Además el vecino ya está desesperado Posiblemente diga no Mejor ni para qué Con este maestro ni para cuándo Tal vez estás desesperado Mira El sol se está yendo ¿Qué vas a hacer? Busca algo ¿Quién te puede ayudar? Que alguien te ayude Aquí vamos en esta parte miren En esta de allá Bueno Ahora lo que se va a hacer Bueno Esos fueron los de abajo Con la curvatura hacia arriba Pero ahora faltan los de arriba con la curvatura hacia abajo A ver muéstranos esto porque está un poco complicado Hasta aquí ya íbamos bien Este es el que nos falta miren Este es por arriba Por lo tanto lo tenemos que doblar Y meter así Igual este Lo doblamos Y va para abajo En el mero centro Este igual Lo doblamos Y va para abajo Y va para abajo Aquí existe otro más También va en el centro Supuesto Otro más acá De los de arriba De los de arriba Y ya ganamos vuelo Hacia todo Ahí ya No quiere caminar a su lugar Ya caminó Vamos a ver Vamos a ver Aquí está todo metido Todito miren Se ve desde lejos Como se metió todo Pero ahora nos vamos con la de allá atrás Y cerramos y ponemos a amarrar A ver Ahí es el único pedazo que nos faltaba Porque allá ya está todo completo Todo esto de acá Hasta acá ya se completó Primeramente Dios Y este otro Ahí ya se completó Miren Gracias a Dios Y acá está el carpinterazo Para que no digan que no está El carpintero siempre está en la sombrita Pero está Ahí está supervisando todo A ver A ver Supervisor Vamos viendo acá Que no nos vaya a fallar la cosa Vamos a empezar con lo de abajo Para cerrar lo de abajo Lo de abajo es bien fácil Porque nomás se dobla hacia arriba Miren En teoría sí A ver si en teoría es lo mismo que en la realidad Cuidado casi yo lo iba a romper Como el que rompí Nunca olviden que rompí una varilla eh Muy mal hecho por cierto eh No creo que debe andar uno de payaso Las de abajo nada más Y que estén en su lugar eh Allá había una chueca Todavía se quedó chueca para siempre La chueca chueca se quedó Y aquí ya no podemos atender mucho porque Ya es viernes Ay el vecino me está esperando Ay Dios El tiempo aquí sí se nos echó en tiempo Yo pensé que iba a sobrar tiempo Ahora sí vamos con esto Sí una vez Ya que estamos aquí Cuando nos faltaban 20 no decían nada Pero cuando me faltan 3 digo Uuuuuh Todavía me faltan 3 Y cuando tenía Y cuando me faltaban 20 no decían nada Este ya está andando bailando por allá Como que va a estar bailando No voy a bailar nada Y luego ya lo agarré al revés ¿Por qué se me cambia de mano esto? De ir bien de repente ya no traigo una otra mano miren Se supone que esto que tiene que ser en la derecha y el otro en la izquierda Sin moverlo Sin moverlo miren así debe ser Entonces me tengo que venir de este lado Ahí está uno y el último Ah me cambié de mano otra vez Qué raro Quien sabe que momento se cambia De mano uno Ah caramba Me voy a decir los albañiles como le hacen Para no cambiarse de mano Ahí están Ándele Bueno Ahora vamos a hacer la cámara para acá A ver los vamos a meter Ya están bien chocos por acá miren Se torcieron ahí ya no sé por qué Uno Dos Bien bailaron Tres Como si iban bailarinas Cuatro Que no hay quinto malo Otra vez vamos a empezar con las cosas Y vamos a resultar que si hay quinto malo Ahí están los quintos y los cuartos Ay nos falta alambre Aquí vamos alambre A cortar alambre Necesitamos por lo menos un paquetito Y aquí lo tenemos miren Aquí Es de aquí a aquí Aproximadamente Nos agarramos el paquete este así Y le damos hasta aquí Hay que dejar este pendiente Y aquí salen dos todavía Bueno Le damos un manojo Un manojo Esto es el arte De los detalles De una vez Ya que estamos aquí con el arte de los detalles Pero este todavía no está doblado miren hay que doblarlo Se dobla Ah caray Que ese puro Que ese puro Híjole agarré como doscientos kilos Aquí está Nomás los de arriba Para que no se muevan Esto va a ir en cámara rápida Uno Dos Aquí hay otro miren Estos son puro los de arriba Porque estos son los que tenemos que evitar que se muevan Tres Nos venimos para acá Puros de arriba Los de abajo todavía no No sé por qué todavía no Pero se supone que también ¿Por qué no? Es donde me salía un día de los de abajo ¿Por qué no? Ah que ideas tan raras Sí, cómo no También los de abajo No sé a dónde me salía esa idea Cómo no Tienes todos Ahora sí vamos a poner nuestra técnica De ponerle a muchos A ver si es cierto Nos vamos a ir de puños miren Agarramos puños luego luego No, ya vamos a hacer de los puños A ver Cuida con los chinos Vamos a seguirle por el otro lado A ver ahora nos venimos por este lado Tratando de evitar las sombras Porque si no van a cantar Sombras nada más Acariciando mis machines Sombras nada más A ver Aquí nos falta este No hay que olvidar ninguno Rápido Uno Dos Tres Se reventó ¿Qué pasó? Mal alambrista No sé cómo se diga Mal amarrador o mal fierrero Pero se me reventó Se me reventó un alambre Y tengo que poner otro No creo que reventado Ah es que se reventó así Lo dejó Ah mira nomás No, como que No, no me permitan hacer eso Aquí me faltan tres Exactamente tres Uno aquí exactamente en el centro Hasta me puedo sentar Para evitar dolores de cintura Y malestares estomacales Diarreas y otras cosas parecidas No sé por qué La diarrea no tiene nada que ver aquí No se crean de eso Uno más aquí Bueno, del miedo tal vez Dicen que alguno me da diarrea del miedo Vaguitos y todo No, que vaguitos No, que vaguitos Aquí me voy a vomitar aquí Imagínense aquí Así No, es que no debe ser Por eso no voy a tener unos nervios Porque no le dan vaguitos Y entonces sí Qué vergüenza aquí Echar su No No, ni les digo Aquí Enfrente de todos ustedes Qué pena Tendría que borrar todo ese cacho No, estoy aquí Vomitando ¿Cómo voy a estar vomitando muchachos? No me permitan Ah eso, nunca Díganme cómo evitar los vaguitos O las mareos Una más Alguien dirá la única manera de evitarlo Es no trabajando Qué buena idea Ah, mira más Qué fuerte lo cierto Ahí está muchachos Terminamos lo de acá Queriendo o no Ya está todo amarrado Ah Fue tan fácil Y estábamos jugando Y sin embargo Ya se hizo Ah, caramba Y si miren A ver cómo estuvo ¿Cómo? ¿Por qué tan rápido y tan bien? Si alguien me diga ¿Por qué tan rápido y tan bien? Ah, ni tan más rápido ni tan bien, eh Eso más bien se ve lento y mal Mira más que chocura Hay que irnos a enderezar todo esto, miren Y rápido Porque ahora sí No garantizo que vaya bien De veras, ahora sí no Ni que vaya con buen tiempo Tampoco lo garantizo Ya está, me canse Ahora sí me tengo que sentar Aquí me ven trabajando como todo un gran albañil sentador Como un sentador Y ahora sí ni modo de que Que les diga que no es cierto Ya se me tengo que quitar los lentes Porque ya no veo Porque ya sube los lentes Híjole, qué feo Ah Y no amarré esos Tengo que amarrarlos también Anda ¿Y ese por qué se fue chueco? Uno ya se me fue chueco, eh Uno viene por aquí, miren Ay, ya me estaba asustando No, ese sí lo voy a amarrar Porque si no se me va a ir chueco Ese sí me conviene amarrarlo ahorita aquí, miren Con tal de que no se me vaya a mover Miren muchachos, se me iba a mover esto Miren, aquí lo que importa es enderezarla Lo más que se pueda Tal vez no mucho Pero vamos a ir enderezando todo Casi nomás varilla por varilla, miren Irla centrando Nada más para que se vea la línea donde va Nada más para eso, prácticamente La razón es que el sol ya se está metiendo Qué bárbaro Cuidado, se mete el sol Pues yo creo que no, miren Debería haber otra No hay ninguna Ah, qué feo está ahí No, muévete, el vecino ya está ahí con su bote Aquí le falta tumbar más, miren Uy, ya sé si hizo noche A ver Ya deja esos detalles, no, bueno, ahí, síguele No sé ni cómo estuvo esto, pero sí Pues ya no sé ni qué Bueno, ya, no hay que quejarse tanto porque Y de por sí No, pues ya te estás quejando, hasta me hiciste bolas Es que eso, lo habla uno, pero de puros nervios Yo estoy hablando de puros nervios Ya está, me los pegaste a mí también No, yo no sé cómo le damos a los bañiles No Que se les junte el trabajo con el tiempo Ahora comprendo ¿Comprendes? Los nervios Va Tienen que decir la señora, ay, maestro, usted no digo que Porque así le dicen maestros Vamos Que para la otra semana ya iba a estar Pero es que todavía no termino, señora Sí, pero usted me dijo Híjole, y es cierto que dijo Pero el sol ya se va Me iba a decir, yo no dije Sí, dijo ¿Cómo no? Sí dijo uno Pero el sol ya se va Señora, sí dije, pero no alcancé No, ahora me cumple ¿Cómo va a cumplir uno lo que no puede? Dile al sol que te espera un ratito Que no se meta todavía Ay, no, qué feo No, la verdad, los saldoñiles sí tienen una responsabilidad Ajá Bien difícil, eh Sí, mucho Ay, discúlpenme a la maestra saldoñilita Por así los acabo de comprender y bien comprendidos Pero el sol ya se está yendo, a ver Hay que comprender a los saldoñiles, muchachos, por favor Ok Si no les pido nada, no más eso Bueno, ¿y el sol qué? Alguien todavía no ha comprendido los saldoñiles y ahora sí yo los comprendo No vas a dormir No te vas a ir a dormir Si no lo hubiera hecho, miren aquí encontrarla No vas a dormir La varilla que se rompió La que estás buscando Te vas a quedar toda la noche en vela Ajá, ya sé que un día lo iba a encontrar Bueno, aquí venimos por la línea Ajá Menos este, miren, todavía no ¿Y el sol ya se metió? Hay que enderezarlo Bueno, todavía queda un ratito de sol, pero ya se va Aquí para la cuesta es enderezarlo y apachurrar los lentes Ya me voy a sentar arriba de los lentes Bueno, ya se va enderezando ¿Y por qué debe estar sentado? No apachurras los lentes Alguien ha dicho que los saldoñiles no deben sentarse ¿Cómo no? Tienen que estuvieran En un día de campo, un picnic o qué, por qué se tienen que sentar ¿Y luego la cintura cuando duele? No deberían sentarse, según ¿Pero la cintura duele? Creo que no, ah Yo nunca he visto un albañil que trabaje sentado Híjole, pobre ¿Cómo no ahí estás tú? Pobre de mí, digo ¿Pobre por qué? ¿Si estás sentado? Nada más en sentarme, se ve que no soy albañil ¿Cuándo han visto un albañil que se siente para trabajar? Ok, pero el sol A ver El sol se está yendo Ya se quedó chiquito, eh ¿Y tienes que amarrar todo? Abierto por aquí Ah, cómo estuvo eso, pero sí Bueno, ya quedó Ya no se puede hacer otra cosa Muy tarde El costo va a quedar tapado por el cemento Ahí nadie iba a decir ¿Y el sol? ¿Verdad que nadie iba a decir nada? Que quedó chuca esta varilla ¿Cómo no? Levanten las manos los que van a ir con hechismosos ¡Ay! Y con el dueño Ya todos levantaron la mano Aquí lo único que se puede enojar es Silvia Con justa razón Sí, con justísima razón ¿Pero por qué sabe enojar si eso no le quita fuerza? Pues porque sí Espérate que le pueda quitar No te quedas Silvia, esto no quita su fuerza Ya, mejor no digas nada porque te va a ir peor Que no me hagan caso Díganle Silvia Y luego el sol, que se está yendo a ver quién lo detiene ¡Ay Silvia! ¿O borra el cacho? Tiene que subirse aquí para que me ayuden Aunque sea amarrado A ver si es muy buena para amarrar Para cortar Y para todo esto Un día hizo una parrilla ¿No te traes a subir esto? Y unos Y unos dados ¿No te da vergüenza? Ahí está, mira, ya quedó Con dados distinguidos ¿No te da pena que una mujer? Listo muchachos, ya Ya lo demás, ya no lo vamos a grabar ¿Que haya ganado? Porque ya quedó Bueno, vamos a grabar aquello Mmm No, que ya quedó también Ya no hay nada que grabar ¡Todo está perfecto! ¡Tráiganme el cemento! ¡Y el sol! ¡Ja! Que se cree que falta amarrar todo lo de aquí en medio Eso ya ni se los voy a poner Pues ya se fue el sol Porque ya sería una gran vergüenza ¿Por qué vergüenza? No sé por qué Piense que sería una vergüenza Ahí estamos en contacto Cuidado con las vergüenzas Las vergüenzas son muy gachas Trabajaste 12 horas Ojalá que nunca vayan a usar mi papel Y sin embargo no terminaste Te faltan otras 12 horas ¡Adelante! ¡Ja! Ahí está nuestro famosísimo carpintero A ver carpinterazo ¿Qué es lo que nos toca hacer hoy? ¡Uh! ¿Qué no nos toca? Hola carpinterazo Vamos a ver qué hacemos allá Y aquí al inicio de este día Lucinio ni siquiera se imaginaba Que tenía que velar Y que iba a trabajar 24 horas Sin dormir ni un rato ¿Eso? ¿Es verdad? ¿No? ¿Cómo no? ¿O es un sueño? A ver vamos a hacer un pequeño adelanto Porque o es realidad O es un sueño A ver ¿Qué va a pasar? Todo este día Un pedacito nada más Y deja tu cosa de pintarte las barbas Esa es una cosa de mujer No sé ni cómo te pintas las barbas con eso Hasta pena da A ver Fíjate lo que va a pasar en la noche Te lo vamos a adelantar Bueno de la madrugada Porque ya son las 4 A las 4 de la mañana Auxiliado por este gran carpinterazo Bueno en este caso Lo que sí es seguro Que un albañil No estaría haciendo eso Hasta las 4 de la mañana Y trabajando 24 por 24 Porque un albañil Que va a ser un colado Se lleva unos dos ayudantes Y muchas otras cosas Sin embargo Lucinio No tiene a ningún otro ayudante Más que el carpintero Nos vemos en el próximo video Primeramente Dios Si no puedes Vas a tener que decirle al vecino Con mucha pena Que te disculpe nuevamente Y que hasta la otra semana No por favor Eso es imposible Haz la lucha Haz tu mejor esfuerzo Vamos a ver el próximo video Primeramente Dios Sino que Lo hago para no sentirme tan solo Y que me acompañen mis tristezas Cuida con las tristezas De los albañiles Solamente esas tristezas Son para albañiles Que no son albañiles Los albañiles normales No tienen esas tristezas Que no les estamos haciendo el cuento Dice el ingeniero Arquitecto Y carpintero No hay que hacer No hay que hacer